Música 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 Bienvenido al mundo de bócleos Música 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 Mi nombre es Genaro Quiroga y esta es mi familia, con mi señora estamos trabajando a full y la platita que entra también con el boxeo estamos invirtiendo para hacer nuestra casa. Soy pintor y no estoy casi nunca en mi casa, ahora estoy corriendo, ya después voy a trabajar, estamos acá en el laburo, corriendo a pleno, bueno esto para mi funciona aparte de mi entrenamiento también, me sirve para el estado físico, tirar bolsas, correr, me sirve mucho para el tema del boxeo. Aprovecho todos los momentos que tengo en el trabajo para entrenar, si veo que son pesadas trato levantar para tirar los ganchos y trabajo toda la parte de la parte de costales del cuerpo. Soy técnico mecánico, siempre trabajé en metalúrgicas y en otro momento laburaba de 6 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando salía de laburar tenía que ir a entrenar, venía del gimnasio, le metía 2, 3 horas, terminaba de entrenar, iba a un gimnasio de mi barrio a dar clases de boxeo. Es como una escalera esto, vamos a tener que ir subiendo de a poco, de a poco todo tiene su tiempo y así nos está yendo bien, venimos ganando invito, venimos bien con 6 peleas profesionales, metí 70 peleas materas. Este de acá, un año chavo, un año se despierta este lo que hasta el campeonato mundial lo paramos. Estamos tratando de meter peleas, meter peleas para tratar de hacerme llegar a ser profesionales, que esa es mi primer meta. Vos lo ves que levanta bolsas toda la mañana, son más de 250 cuadras y laburan y laburan y laburan y después entrenar, que bueno, la verdad que es sacrificado, muy sacrificado. Lo veo poco a los chicos, pero bueno, todo lo que hago va a ser para ellos. Fumaba, tomaba, era un desastre, un desastre de personas. No sé, es como decir, vos te has tocado por la varita mágica y decís, bueno, así va vos, y tú al lado mío. Si podemos ir todos, vamos todos. Y si no, bueno, lo acompañamos desde acá, en la tele, con el teléfono. Siempre lo mando a mi papá porque es el que más confianza y ha llegado a él está. Así que siempre de alguna manera u otra tratamos de estar con él. Estamos viendo boxeón amateur en Huracán, estamos en el horno de la cocina preparando a un profesional. Acá se boxea de verdad, con alma, con cuerpo, por eso ustedes van a ver que los golpes son notables y ponen todo. Mi rival está allá atrás, ahí calentando. Es destacable el corazón que tiene cada boxeador y es muy noble el deporte este, para gente noble. Siendo amateur, tenés que aprender a vender a sol. 60 años desde que se llama. Mirá, año 1961. Bonavena con trota, mirá, están los dos sentaditos. Es un deporte que es para, como te puedo decir, pegar y no dejarse pegar. Estamos bien bolentas hoy, estamos fuertes, rápidos. Y en el rincón maravoso, jugaré, el zurdo soy. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Seguí, seguí, 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 que se lo han huido. ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! ¡Ajú, dale! Ganador por puntos. Rincón, rojo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, loco, venganos! ¡Made! ¡Cambió, loco, campeón, loco! ¡Campeón, loco! Están poniendo muy bonito, ganan, salir. El amateur, empezar las peleas de amateur y llegar a este nivel profesional es un camino muy largo y muy pesado, muy duro. Esto es adrenalina pura, adrenalina pura esto. La motivación son mis hijas y mis hijos ¿no? O sea yo quiero llegar a ser el orgullo de mis hijos nada más. El hecho de que mi yerno esté arriba te come la mente. Por lo que significa el entrenamiento, el sacrificio de la alimentación ¿por qué te estás agarrando los golpes? Esto es algo que se siente, es algo que se lleva adentro, es una pasión y solamente el que la siente lo entiende. No me interesa que no, así que yo dirijo para mí y quiero que los pibes salgan bien nada más. Si le tengo que contar calladito porque vi algo ¿eh? Si le tengo que contar calladito porque quiere decir que algo vi ¿sí? Y nadie me habla, ahí arriba hablo yo solo ¿sí? ¡Sí! Vamos, ¿y10. Vamos, AUG. ¡Gracias! 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 Fue superior, hicimos un lindo espectáculo y eso es lo que me interesó. Para la gente de TN que me estuvo siguiendo hace rato ya, dieron suerte, gracias loco, gracias por todo, nos vemos. Gracias.